¿Cuánto tiempo busqué tu cariño y anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte? Yo me acuerdo que estaba chiquillo y no iba a la escuela porque no aguantaba seis horas sin verte Siempre juntos creció mi cariño y un día me gritaste Me gustan los hombres, me aburren los niños Y ahí te voy a quebrar mi destino Y en una cantina cambié mis canicas por copas de vino ¡Qué coraje me daba conmigo! No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo ¡Qué coraje me daba conmigo! Andaba descalzo y a ti te gustaban las botas de chiaro Fui dejando que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años caían en mi espalda Y una noche que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso a mi boca cerrada No te pude decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo mil veces tu nombre Solo sé que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo se hiciera pedazos Al fin ya era un hombre ¡Qué coraje me daba conmigo! No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo ¡Qué coraje me daba conmigo! Andaba descalzo y a ti te gustaban las botas de chiaro ¡Qué coraje me daba conmigo! Dejé que el auto weighed a tiotypreso Gracias por ver el video